Bienvenido amigos, estamos en una nueva entrevista, estamos con... ¿Qué escuela? Escuela San Pedro ¿Su nombre? Bacian Ignacio, la de Rojas ¿Ya? Bacian Ignacio, la de Rojas Y Lema Tableta, la de Rojas Muy bien, quiero que les cuenten a la gente de qué se trata su proyecto Este proyecto se trata de incorporar semillas para la forestación de la escuela Forestación de la escuela, ¿y cómo funciona este proyecto? Reciclando papeles, ¿en este caso qué tenemos? ¿Qué son estos? ¿Cómo lo hicieron? Estos son decoraciones de papel ¿Decoraciones de papel? ¿Son con bolsita de té o así nomás? Papel de oficio Papel de oficio, mira que bueno, y sirve como para poner una vela, porta velas Muy bien, ¿y aquí qué tenemos? Esas son semillas que las tenemos para que germinen ¿Para que germinen? ¿Qué significa germinar? Que crezca Listo, que yo no sé mucho ¿Y esto? Son libretas de té Esto es una libreta de comunicaciones de cartón-piedra o no? No, de papel en reciclado Oh, de papel, mira que bonito Muy bien, muy bien ¿Y esto igual? Sí, se puede apreciar mucho mejor la semilla Ah, mira, excelente Qué bueno ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes trabajando en este proyecto? Como tres meses ¿Dos o tres semanas? ¿Tres meses? Tres meses ¿Cuánto? ¿O investigando, consultando? Mira que bueno Que bueno, un mensaje para los jóvenes, los niños, los abuelitos, los adultos Que quieran emprender, que quieran hacer proyectos ¿Qué le dirían ustedes? Y es muy entretenido hacerlo junto a la familia Hacer cosas nuevas, muy bien Y es mejor conservar la semilla para los niños Pero acá lo entró Listo Muchas gracias por su tiempo, los felicito Nos vemos, suscríbanse, compartan y nos vemos en la otra vez Chao